El Parlamento Europeo analizará el escándalo de los papeles de Panamá, una filtración que reveló multitud de casos de evasión fiscal a través de empresas en paraísos fiscales. La Eurocámara ha dado luz verde a la creación de una comisión de investigación. Hemos hablado con el eurodiputado Benjigo, el experto en finanzas y miembro del grupo de trabajo de la Unión Bancaria. Tenemos que investigar por qué ha sido posible violar sistemáticamente la legislación europea contra el blanqueo de capitales. Lo que los periodistas han descubierto es que se podían abrir cuentas bancarias, tener compañías secretas y ocultar el beneficiario real de grandes cantidades de dinero. Esta comisión, formada por 65 miembros, tiene ahora 12 meses para comprobar si la Comisión Europea y los Estados miembros han aplicado bien el derecho de la Unión. Con las conclusiones, elaborarán un informe.